¡Hola! Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, 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 Buenas noches, Buenas noches. 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 Y como dice, espero y hoy una parada de mi amor, a mi amor, espero y hoy en ella, por por que sufrir, por qué llorar, si tú piensas. Oye papita, por qué sufrir, por qué llorar, si tú ya no estás a mi lado, con cariño, Bendicados a las cumbias Ahora viene Viene, viene Me permite bastante bonito Para todos y cada uno de ustedes Y esto es Como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, aquí en plan no hay otro Con cariño Has pasado tantos tiempos sin saber De ti, te busqué por toda parte No te vi En tan olvidar No lo conseguí Ahora se me hace Vivir sin ti María Valero Para Chorchi Con cariño Mi cosita Chorchi Bendicados a las cumbias Para Juan Morales, para Michelle Y para Cholo Cali Lo máximo La Juan de Miraflores Volás Para Zuli Para Eli Para Richard La parte Antorí Antorí Entendando a la vida Y no lo conseguí Ahora se me hace Vivir sin ti Cada día en la tiza Se hace Lo que se sentí Ahora se me hace Vivir sin ti Como tú Como tú Como tú Necesito el amor Como tú Como tú Como tú De ese perro El amor Como tú Como tú Como tú Como tú Oye mamita Como tú Como tú Como tú Como tú No hay ninguna Ok Las cámaras de Aya Producciones Durmando este acontecimiento musical El día de hoy Serenata el día del amigo Serenata el día del amor Ahora viene El lamento El lamento En tu voz Vení a Katia El lamento De tu voz ¡Sanchito! El lamento De tu voz Alvar Vení alvar Serenata el día del amor Pienso en ti Un vacío Serenata el día del amor Y no va a recordar Que nos forman Que nos tragamos Dentro de mi corazón El lamento De tu voz Alvar Alvar Mi alma Se ha salvado Pienso en ti Un vacío Serenata el día del amor Y me pongo a recordar Se ha salvado Se ha salvado Dentro de mi corazón El lamento De tu voz Alvar Alvar Es un sueño El lamento Alvar 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 Es un sueño Sobre el amor Alvar 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 El día del 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 día el día del Al final, las obras quedan, la que aprecia y se baja Otro que llegue la que a continuará, la vida sigue igual Y las piernas en otro morirá, otros que llegue la que aprecerá Y de esas casas no me vencen sanar, no veo lo que va, no me vencen sanar Siempre hay por qué sufrir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, y a quién va Al final, las obras quedan, la que aprecia y se baja Otro que llegue la que a continuará, la vida sigue igual Unos se van y otros quedan, pero la vida siempre sigue siendo igual Porque te fuiste, cantimblas, y en el cielo para ti tío cantimblas Con cariño Siempre hay por qué sufrir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, y a quién va Al final, las obras quedan, la que aprecia y se baja Otro que llegue la que a continuará, la vida sigue siendo igual 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 La vida sigue siendo igual